Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Mi nombre es Juan Camilo Riva de Neira Vélez y para mí siempre es un honor acompañarlos. Queremos que se mantengan siempre al día, síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en Twitter como Ámbito Jurídico. Empecemos con una fecha, pues el 19 de octubre vence el plazo para postularse a magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial. Las inscripciones están habilitadas desde el 5 de octubre y se pueden hacer a través de un correo dispuesto por la Presidencia de la República, el cual se deberá enviar la hoja de vida y los documentos mediante los cuales el aspirante acredite y cumplir los requisitos legales de formación académica y experiencia laboral. Como experiencia se exige haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público o haber ejercido por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas. Vale decir que cuando el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo periodo a una o a varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. Consulte en nuestro sitio web el cronograma del proceso. Y por fin se conocieron dos comunicados sobre importantes decisiones de la Corte Constitucional en su proceso de revisión de los decretos legislativos expedidos por el gobierno Duque. Inicialmente se retiró del ordenamiento jurídico el decreto 797 que reguló temporalmente la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales comerciales por parte de los arrendatarios. Para el acto tribunal otorgar sólo a una de las partes del contrato el arrendatario la posibilidad de terminar el contrato privando a la otra parte de una posibilidad semejante crearía una asimetría injustificada. En sus palabras, no es posible sostener en términos generales y sin excepciones que en el contexto del contrato de arrendamiento de un local comercial el arrendatario sea siempre la parte más débil. También se dio a conocer el comunicado sobre el decreto 806 que adoptó medidas tecnológicas para agilizar los procesos judiciales. Se condicionó el artículo 6º que alude a la demanda para que se entienda que en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión. También se condicionó la notificación por estado y traslados bajo el entendido de que el término allí dispuesto de dos días empezará a contarse cuando el iniciado recepcione, acuse de recibido o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje de datos. ¿Y cómo se debe a llegar un título o valor dentro de una demanda presentada como mensaje de datos? Pues la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá precisó que desde la vigencia del Código General del Proceso, las actuaciones judiciales pueden realizarse a través de mensaje de datos. En tal sentido, ninguna restricción puede fijarse por vía de interpretación judicial para impedir que las partes se utilicen en medios tecnológicos en todos sus actos procesales. La corporación también indicó que el uso de tecnologías de la información y la comunicación es un deber de quienes intervienen en un proceso judicial. Así, no es aceptable que interpretaciones ancladas en situaciones de normalidad, las cuales fueron alteradas por la pandemia, impidan el ejercicio de los derechos reconocidos en la ley sustancial. Sumado a ello, aseguró que todas las demandas, sin importar la clase, el proceso declarativo, ejecutivo o liquidatorio, pueden presentarse como mensajes de datos sin necesidad de firma digital, siendo suficiente la firma electrónica. Finalizamos en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia porque expresó en un fallo que el non viciniden como principio y garantía constituye un derecho fundamental a través del cual se impone como mandato una única persecución y se prohíbe investigar, juzgar y condenar más de una vez por la misma conducta delictiva, circunstancia delictual o postdelictual o hecho que indica en la responsabilidad o la pena. Esta restricción es sustancial, por ejemplo, al exigir duplicidad de responsabilidad o de sanción, pero también es de carácter procesal, pues dos procesos no pueden tener un mismo objeto o idéntica conducta o circunstancia modificadora de la tipicidad o de la sanción. Además, la prohibición no se hace extensiva en el caso del concurso de delitos ni de procedimientos de conocimientos de diferentes autoridades. A punto de finalizar esta grabación, la sala plena de la Corte Constitucional informó que sobre el decreto 678 declaró inconstitucionales tres de sus diez disposiciones. En esencia, cayeron las normas que facultan a gobernadores y alcaldes durante la emergencia a diferir hasta en 12 cubotas mensuales y sin intereses el pago de los tributos de propiedad de sus entidades territoriales. Además, se condicionó el artículo que facultó a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales para ejercer los recursos necesarios para atender la emergencia sanitaria. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a ámbitojurídico.com y legismovil.com. Nos vemos, nos vemos. Hasta en una próxima ocasión.